El arte del muro seco es una construcción piedra sobre piedra. No lleva mortero ni nada, va a hueso y son piedras de poca elaboración, o sea, se colocan casi como se encuentran en el entorno de la naturaleza y algún pequeño retoque para que asienten bien, que no tenga movimiento en la construcción para que no se caiga. En principio en todo tipo de construcciones, desde el más simple cerramiento de fincas, en pesquerías, en los ríos que no tienen mortero ninguno, para que la corriente del agua se filtre por ahí y no la derribe, en protección contra el lobo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!